A ver la despedida ¿Cuál es? ¿Me la toques? ¿Para que me la toques? ¿Cuál es esa de la despedida? Ah pues cualquiera que hable de despedida La despedida yo no se las doy La despedida será una cancilla No, si hay una que dice así La despedida Ahí está Te extraño No, si ¿Cómo se dice? Así no empieza Te extraño tanto Mira la ponchera de la cosa, David Y la tapa de la cosa como va por allá Yo pienso en ti Bueno señores, gracias por todo Te voy a ganar Gracias 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 Gracias